Música No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Quién es un libro? Aquí, aquí Dipendencia, euros, votos Mateo Salvini está haciendo este tour en Veneto es importante la suya presencia pero también el esfuerzo de este Veneto que ha hecho más de 500 gazepi para esta recolta firme Sí, es un esfuerzo importante pero es un esfuerzo que va en la dirección de hacer sentir la nuestra voz sabemos que en estos días a Roma hay una batalla por el salvar Roma sabemos de los magistrados lo que está diciendo, lo que está pretendiendo el Veneto chiede solo di hito que le venga reconocido un ruolo de líder importante, fundamental respecto a lo que versa y a lo poco que ritorna y el hecho de que hay problemas son problemas importantes pensamos a las lluviones pensamos a Dessorenzi ha sbandierato el discorso de la edilizia scolastica de estos últimos meses se ha discusso la chiusura o no chiusura una cosa efficiente, razionale que es muy útil que aquí a Veneto debe chiudere proprio porque lo Estado Centrale no capisce las exigencias del territorio es l'ennesima riprova de las cosas que funcionan de las virtuosidades como en el Comune como en este caso un presidio de justicia como el de Bassano un gioiellino recordemoslo el 8º tribunal del Veneto entonces no un capriccio hay siete tribunales capos de la provincia y tenemos uno en más el 8º tribunal del Veneto que funciona como continúa que nos viene tolto porque la spendy review la spendy review va fatta es giusto pero no donde hay centros que funcionan que en términos de términos y de respuesta de justicia pero también de números y de contos son positivos esto no lo podemos aceptar